Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Bueno, en L, yo voy para allá, coño. Ya está abierto. Ah, que Rook no me estaba viendo, ese giro me mató. Vale, aquí Sora, uno. Rook en puente. Pues ya podríamos haber plantado. Ya, pero es que no sé por qué yo voy yo al defuser. Uy, bobo. Que susto. Reportado, grabé. ¿Dónde? En conexión. Coño, abre esta hacha. ¿Te droneo? Si te esperas, te droneo un poco. Vale, pues ya está. A ver. ¿Dónde estáis, mis amores? La luna y... Vale, estamos de acuerdo. No tengo una escalera. Ah, no. Vale, y otro en impresora. Si... Voy a ir por aquí, entonces. Entra, entra y corre. Entra y corre al pasillo. Coge impresora, Sanchez. Está de espalda. Está de espalda. Plántame. Déjale, déjale, si no. Vale, espérate. Voy para allá. Estoy llegando. ¿Dónde está? Conexión, no, eso es pasillo. No es la conexión. Hostia. Está bien, está. Los hacks. Se me han notado, ¿no? Se me han notado los hacks un montón, tío. Vaya. Se está preguntando dónde está el dron. ¿Por qué la Ashe está en Rapper cuando debía estar conmigo? Otra vez, anda a ver, o coge el Sedax. Ok. O coge el Sedax y se lo llevo. Tienen todo el punto descubierto, tío. Pero yo ese lesión, como voy a salir, le vuelo, ¿eh? ¡No! Jopetazo. Se me han venido en medio, tío. Sí, va a abrir. Repan panos y centellas. Pero... No es que tengo un lesión aquí. Me cago en un chompito pego. Vamos aquí, Sora. Pues nada, se aborta. Bro, estoy dentro otra vez, tío. Me voy a meter. Es que... Oye, me estoy poniendo un poco de mala hostia. Es que no le veis dentro, tío. Hay que meterse. Por favor, por favor. ¡Venga! Tío. No ronda. Si te duele. Te lo tienes detrás del server, tío. No. Oh, Dios. Eso es tomado. Mira que sabía que estaba ahí. Rojas me mató. Derecha. 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 Ay, Dios. Qué malo siente, ¿verdad? Bueno. Funadísimo, Beru, ¿no? Dos ataques que deja. Solo ha vendido. No cojáis el Seda. ¿Por qué hice eso? Me he rayado, me he rayado. Muerto el de baño. Joder, este spot es brutalísimo. ¿No? Cojo amarillo y ahí a... Ahí voy. Nah. Pues estamos dentro, chicos. Vamos a plantar. Voy. Voy. Muerto. O el David, qué táctico. Qué bien. Ese humo. Amazing. Me dije que ganaríamos soldados. Me salgo. Vale, tengo cinco en rappel, tío. ¿Tú qué? Me salgo para que le salga como enemigo detectado. Mira, haces así. Me salgo. Nah, me cogieron. Estos me cogieron. Otros me cogieron. Qué joder. Está loco. Este no juega. Tío, si sal... Mira, no ha visto la cámara, ¿eh? No la ha roto. C4. Vale, ahora sí que estoy muerto. Aguanta, aguanta. Métete para allá. Sora, métete para allá. No, no, para el otro lado. Tengo miedo, tío. No, la has miedo. Por ahí, por ahí. ¿Qué haces? No sé dónde estoy. Salte para allá, salte para allá. De volverte. ¿Tienes cámara? No. No, no, no. Mi cabrones. Mierda, ¿dónde está? Nos hemos caído. ¿Por qué has ido fuera? Estamos troleando, ¿eh? Chicos, venid a apoyar. Venid a apoyar, rápido. Tiene un escudo menos. Tío. Coyo, que por aquí no hay escaleras. Ni lo sabía, tío. Es tonda. Tío, estoy con todas las cámaras fuera y David, acostado con la mina de caíd como si fuese su picha. Le tengo aquí, le tengo aquí. No. Está sin escudos, ¿eh? Está sin escudos y a mitad de vida. ¿Por qué no vais a apoyarle, tío? Lo matáis al Blackbird desde una ventana. Sale, sale, sale por ahí. Flo, 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 flo. Sale, sale, sale. Cuota derecha, cuota derecha. Esa es mañar solo. ¡Oh, peta! Tien, 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 tien. En tu barrio, tú en Norma. Me voy. Yo te expreso, tío. Es mi esquina. Es de calle, es de calle. Uh, uh, uh. ¿Qué haces? Ven, 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 David. ¡Ven, David, David! No me ha visto. Tú me ha tomado, me ha tomado. Hay uno aquí, hay uno aquí. Eh, eh, chora. Vale, ahí conmigo, ¿vale? Soy class. Soy class. ¿Me lo prometes? David, no me dejáis solo con esto, tío. Ven. Sí, no me hemos reforzado. David, qué compañerismo. David, por favor, baja aquí, tío. Que lo tengo aquí, David. No hay veces reglas. Me caí por mí. Me viene uno más. Ábreme, ábreme. Están... Ay. A tu izquierda, dos. Mira. Ya se ha apuntado a morir. Está tocada la I.Q. Baja, baja, que va a plantar, eh. Ay, lo has enyuriado. Voy a verte. La I.Q. está tocada. Me lo prestamos. Mira, mire, te lo haces. Me lo hago con la mira, tío. Me ha saco mi un cap... No me lo hago con el dejo, no me lo hago con el dejo. No me lo hago con el dejo. Desactivo a con la mira. No pasa nada, eh. El modo meta, tío, para el balas con la mía ¡Suscríbete al canal!